Atenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Lo dicen los cuatro, te agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Lo dicen los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un vato Disquita solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos y tú menos Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Lo dicen los cuatro, te agrandamos el cuarto Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Lo dicen los cuatro, yo te acepto el trato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Yeah Oh no